Correo del mentado, tío Y el que sabe, sabe Álase, yo Es viernes y se empieza la vida Saque la bolsita para estar en la loquera Compadre, rolando una desde el aro Doble vaso enodado lo que ando tomando Cinco puntos tres arremangando carretera On the cover se mueve la piedra De que hablas si no es de feria Ponte truchas porque los lacras andan en friega Hablando entre las pedas le digo a mi carnal Necesito feria para poderle avanzar Me respondió no te preocupes hermano Tengo un trabajo y es garantizado Eran cinco los que empezaron el gale Los se nos rajaron ni modo hay que darle Sientía que no podía atorarle Prendí leño al aire para relajarme Me dio trabajo, sientía que algo no estaba bien Voltea para la derecha y miré todo caer Mira a mi hermano rebotar en el suelo Luego de repente siento que se me acaba el tiempo En Berguiza corrí por la cuadra Las tirenas se odian que rodeaban Tenía que pelarme antes que me agarraran De quien se tiró solo dos me faltaban Sabía que no puede irme para casa Me peleé para el este donde no me encontraran Ahora conocido como el tío de la cuadra Si me preguntan de qué pasó no sé de qué hablas ¡Suscríbete al canal!